Bueno, lo habíamos anticipado con Claudio Vulcano, quien es Jefe de Enfermería de Servicios de Emergencias, para hablar del tema de los accidentes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por venir. Sabemos que siempre estás muy atento, pero el tema de los accidentes, que te convoca, que te preocupa, más allá, es parte de tu profesión, pero siempre estás como, bueno, tratando de hacer prevención, de trabajar, de estudiar, de estar en lo último, ¿no? Es la parte de emergencias que más afinidad tengo, cada cual tiene una tendencia dentro de lo que es las ciencias de la salud, porque a mí me gusta todo lo que es accidentología. Llegar ahí rápidamente. Y me gusta más lo prehospitalario, sí, desde ya. Bien. ¿Cómo estamos en cuanto a los accidentes? Han bajado, ha bajado la tasa, ha subido, porque, viste que nos pasa, nos olvidamos. Cuando pasan dos o tres accidentes, nos empieza como a agarrar una cosa, y decir, viste que es todo el tiempo, es todo el tiempo. Como que uno, hasta que no hay una noticia, se olvida. Sí, eso nos pasa absolutamente a todos y en todos lados, porque uno, cuanto más proximidad tiene con algún evento, es como que lo siente que está más presente, que hay más que se intensifica. Pero no, en realidad, vos lo que es incidentes con lesionados, tenés permanentemente. Yo lo que traje ahora son las estadísticas desde el primero de enero hasta el 30 de junio. Nosotros cerramos estadística mes vencido siempre, por eso es lo que yo puedo tener. De enero a junio, mes vencido. Mes vencido. Nosotros tuvimos... O sea, agarramos verano, sí. Agarramos distintas épocas. Sí. Nosotros lo que tenemos son 815 registrados, lo cual, o sea, son estos 815, ¿qué es? Es lo que presentó lesionados. Bien. Nosotros no lo categorizamos solo por vehicular. La gente muchas veces asocia lo que es la palabra accidente con lo que es vehicular. Sí, pero nosotros los tenemos desglosados por tres. El total sí, son 815. ¿Eso es más o menos que el periodo anterior? No, es menos, es menos, es menos. En el mismo periodo del año 2018 fueron 895. Sí. Y ahora tenemos 815. Hubo una bajada importante. Nosotros lo tenemos desglosado por la causa, que ahí es donde entraría lo que la gente por ahí más le llama la atención, que es lo vehicular, por ejemplo. Claro. ¿Y qué otras causas hay, por ejemplo? Y nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, en la única que nos pasa el femenino, es en caídas de propio nivel. En todo somos casi el doble masculinos que tenemos, menos en caídas de propia altura. Ahí nos doblan las mujeres. ¿Que los que más se accidentan son los hombres? Los que más, en todas las causas, siempre tenemos casi entre un 40 y un 50% más de masculinos, menos en caída de propia altura. ¿Qué es caída de propia altura? Cuando vas caminando, vas parado y te caes. Las mujeres nos caemos más. Por el calzado. El calzado es más inestable. Es en lo único. Por ejemplo, en caída de propia altura, de 72 casos, el 50% fueron femeninos entre 25 y 34 años. Es bien marcado que es por el calzado. Por ejemplo. Claro. El taco no es para cualquiera. El taco no es para cualquiera. Calculo yo, nunca he usado. No, pero además, vos sabés que yo siempre, a veces, siempre tengo un par de zapatos bajos adentro del auto. Yo ya vengo, muchas veces vengo cambiada. Y si encuentro cerquita, bueno, bajo con el taco ya listo. Pero si no, si tengo que cruzar la calle, me cambio los zapatos. Porque es peligroso. Bueno, eso es una acción de prevención. Mirá que estoy acostumbrada a andar en tacos. Estoy todo el día en tacos. Pero sí cuando tengo que cruzar la calle o tengo que subir escaleras muy rápido, me da como miedo las caídas. Ya se caerán a la suelta la cadera. Lo digo en chiste, pero claro, es complicado. Aparte, por ahí las mamás vamos, a veces por más que vayamos con el calzado, vamos con los nenes a boca, con el cochecito, con la bolsa. Eso también puede subir, supongo. Sin duda. Sí, sí, sí. Cualquier cosa que modifique el centro de gravedad de una persona ya... Mirá, así que de propia altura se llama eso. Por eso somos más propensas a las mujeres. Son dominantes las mujeres, sí. Pero en el resto de los... En el resto son todos dominantes los varones. Vehículo a motor, no motor, sí, sí, sí. Con instrumentos cortoculsantes. Tenemos más precaución a la hora de manejar, tenemos suerte. No, no, la suerte no existe. No manejamos. No, no, no. Lo que uno ve que la mujer lo que tiene es que sacando los espejos laterales el resto del equipamiento lo usa. Son las que más ponen las luces de guiño, los que más ponen baliza. Más prudentes a la hora de manejar. Yo creo que hay una mayor prudencia, aparte de por sí el beneficio que tiene la mujer de tener visión focalizada, mucho más desarrollada que... Perdón, visión periférica, mucho más desarrollada que el varón. Ese chiste que hacemos las mujeres que yo digo, miren que veo todo, ¿verdad? Bueno, eso, la visión periférica es más dominante en la mujer que en el varón. El varón tiene visión focalizada. Mirá vos. Sí, sí, ya antropológicamente el varón era cazador. El varón ve un punto y pierde toda noción de lo de los costados. Y la mujer... Era para hacer chiste, pero no lo voy a hacer. No, no, pero en serio. Es así, ponele, qué sé yo. Vos vas con tu pareja a una fiesta, por ejemplo, y vos vas a mirar así y vas a decir, vamos a sentarnos allá porque allá no hay lugar, aparte de aquella no me la banco, fíjate los zapatos de aquella, no los comitan con la cartera. Miro focalizada, es verdad. No, no, es todo así, en un pestaneo. Veo todo, veo el que se está moviendo casi atrás mío, veo todo. Sí, bueno, y tu pareja que te va a decir, oh, porque lo único que miró es la mesa de saladitos porque tenía hambre. Es así. No, no, el varón tiende a focalizar, por eso son los codazos que nos comemos. Ah, yo pensé que era porque le gustaba a alguien y miraba. No, 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 el varón ya usa eso. Ya tiene su naturaleza. Sí, sí. Entonces, al momento de la conducción, por ejemplo, tiene mucho más beneficio la mujer en ese desarrollo de la vista. O sea que eso también nos beneficia a la hora de los accidentes. Seguro, seguro que sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo influye, digo, esto de ir escuchando música, radio, o sea, la audición también? Cualquier distractor a vos te juega en contra cuando vos tenés un cambio abrupto en lo que es la pericia del manejo. Por ejemplo, vos vas manejando, se te cruza algo, tenés que hacer una modificación abrupta. O cuando no tenés la destreza para manejar. Vos cuanto más sentidos tengas ocupados en otra cosa, menos atento estás en la tarea principal. Claro. Y vos entonces, lo que vos estás manejando en sí es un vehículo que está transmitiendo una energía. Y esa energía, si vos no la controlás, ahí es donde vos tenés el problema. Y ahí interfiere también la forma de ser de la persona. Porque viste que hay personas que se abatatan y no saben resolver y otras que en la vida son resolutivas y manejando... Eso está relacionado con la pericia que uno tenga. Ahí está con la pericia. Con la pericia que uno tenga. Por eso es que cuando uno recién comienza a manejar, les ponen el cartel de principiante y les restringen ciertas áreas durante un periodo de tiempo para que uno vaya adquiriendo la pericia. Claro. El dominio del vehículo es una gran... Junto con la atención que se presta en la tarea son los dos grandes controladores de energía para que no pase algo. Claro. Y digo, para llegar a esta baja en los números, ¿hay acciones? Sí. Vos tenés dos tipos de acciones, que son las acciones preventivas y las acciones de mitigación. Preventivo es toda campaña que vos hacés de forma pasiva. Por ejemplo, campañas de televisión, folletería. Y lo que es mitigación es colocar directamente en el lugar, por ejemplo, un semáforo, un badén, una loma de burro. Lo que es la mitigación es bien activa y es sobre el lugar que se detectó que podía haber un problema. Yo estoy en contra de los lomas de burro. Estás en contra de los lomas de burro. Pero a lo mejor porque soy muy ilusa y creo que uno se tiene que educar para manejar consciente. El tema es así. Vos para colocar un elemento de... Porque si no, digo, tendría que haber lomo de burro en todas las calles. No se puede. Claro, por eso. No se puede porque vos, las leyes de tránsito a nivel mundial, todos sus artículos se rigen bajo dos premisas, que son de dinamismo y de seguridad. No se puede superponer ninguna a la otra. Vos no podrías... Está bien, sería más seguro una loma de burro en cada calle. Sería menos dinámica. Pero por eso digo, es como que se pone al azar en el lugar donde... No, 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 no. Se pone en los lugares donde se detectó que ese lugar necesita que sea reducida su velocidad. La velocidad es el factor más importante que vos tenés al momento de que una persona se lesione. ¿Surge efecto? Sí, 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 surge efecto. De hecho, Tandil en un proceso de tiempo se vio invadida de semáforos, por ejemplo. Que de la nada... ¿Por qué es que se pudo colocar tantos semáforos en tantos puntos estratégicos? Esto nos pasó porque antes, para hacer el estudio, se trazaba una cosa que se llama mapa de amenazas. El mapa de amenazas es el lugar donde vos tenés más cantidad estadística de lesiones. Los puntos periféricos que vos tenés más lesionados. Esta base de datos, el municipio tomaba lo que era policía, bomberos y nosotros. Se logra que las compañías de seguro abran su base de datos. Entonces logramos obtener los lugares donde había eventos sin lesionados. Entonces eso a nosotros nos abrió el panorama y se pudo realizar una mejor mitigación. Entonces con esos datos fue que se pudo localizar más puntos estratégicos. ¿Te quedás un bloquecito más, Claudio? Vamos a hablar de los puntos más significativos, según los estudios que se hacen, de por qué ahí hay mayor cantidad de accidentes, ¿no? Y qué es lo que lo provoca en ese lugar. Seguimos charlando con Claudio Vulcano, quien es jefe de enfermería del Servicio de Emergencias. Bueno, te había dejado pendiente esta consulta. Si hay lugares que ustedes han detectado que realmente, bueno, sabemos que hay lugares que pasan accidentes todo el tiempo. ¿Por qué si eso, te contaba en el corte, digo, Marconi y Montielo, Marconi, ¿por qué si hay semáforos? ¿Por qué esas y otras zonas que son como recurrentes? Y son, la mayoría son donde vos tenés mayor velocidad. Hay veces que la gente le genera ansiedad tratar de agarrar la onda verde sin respetar la velocidad que te maneja. Porque creo que andando a 45 o 50, depende del lugar, si está señalizado, que vos llevas a esa velocidad regular y vos vas a agarrar todos los semáforos. Pero la gente ve los semáforos, le empieza a jugar la ansiedad y empieza a acelerar, acelerar, acelerar. Y por ahí el último semáforo es como que lo quiere pasar en verde rojizo y ¡bum! Ahí es donde vos tenés. Siempre hablando, obviamente, de que son lugares que están bien asfaltados, son lugares que están bien iluminados, en condiciones de clima normales. Que no debería. No debería. De hecho, se supone de que uno, cuanto más en contra tenga todos los factores, tiene que ir bajando en un 25% o 20% de la velocidad. Por ejemplo, si vos tenés lluvia, un 20% menos. Si vos tenés lluvia con un problema de velocidad, un 50% menos. Ni hablar con niebla. Ni hablar con niebla. Encima la niebla tiene el problema que te genera una falsa velocidad. Parece que vas más despacio de lo que vas. Exacto. Exacto. Pasa eso. Claudio, bueno, acá van mandando, dice, lindo el programa. Me encanta la charla con Claudio Vulcán. Un gran amigo, dice, con mayúsculas, abrazo, besos para los dos. Ponernos el nombre porque no sabemos, bueno, quién está hablando. ¿Cómo trabajan, digo, para lograr estos datos y además para aplicarlos en el trabajo diario? Nosotros la aplicación de los datos la usamos más que nada desde la parte logística. Con lo que son los equipamientos especiales, los medicamentos o las cosas que se van reforzando para cierta época del año, más allá de los accidentes, más allá de lo que es trauma. Y para ir preparándonos con respecto también a lo que es la dinámica de la asistencia. Por ejemplo, nosotros ahora en esta época del año lo que más estamos preparando la guardia es para bronquiales. Por nosotros en esta época, bueno, igual que la de niños, ni hablar. Niños de tona con bronquiales en invierno. Nosotros, por ejemplo, ahora en la reforma que tuvimos edilicia en el servicio de emergencias, una de las grandes ventajas que tenemos es que se pusieron muchas más bocas de oxígeno. Lo cual a nosotros nos da la posibilidad de estar nebulizando o dando asistencia... Claro, rápidamente. ...a más personas en forma simultánea. Qué bárbara. Y esto que fue hace unos años, no hace tanto, que fueron reconocidos como, bueno, el servicio que en la emergencia llegaba mucho más rápido. En SAME, a nivel provincia, fuimos el servicio de mayor velocidad en la respuesta. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y nosotros tenemos... Estamos hablando de Tandil, ellos fueron reconocidos como el servicio que llegaba más rápido y en mejores condiciones a la emergencia. Sí, nosotros SAME Provincia nos exige un envío de estadísticas. Nosotros llenamos unas planillas con unas características que directamente nos las demanda la provincia. Nosotros las enviamos y en base a esas estadísticas es que salimos los más rápidos de todos los municipios. Nosotros estamos trabajando, eso cabe aclarar también, que estamos trabajando en 70 kilómetros a la redonda. Nosotros somos zona octava sanitaria, pero somos zona quinta de defensa civil. Nosotros llegamos a la puerta de Rauch, a la puerta de Ayacucho, a la puerta de Juárez. 70 kilómetros a la redonda, abarca SAME. Qué bárbaro. Ya para ir cerrando, Claudio, bueno, están llegando cantidad de mensajes, excelente la explicación de Claudio, dice Estela, bueno, quien mandaba era Norma. ¿Qué podemos hacer nosotros, como personas, como habitantes, para colaborar en cierta forma? Porque ustedes todos los días colaboran con nosotros, están ahí pendientes. ¿Qué hacemos nosotros? Para colaborar. Para mejorar. Para mejorar. ¿Qué podemos hacer en esto de tomar conciencia? Lo que tenemos que hacer son dos cosas. Lo primero es tratar de tomar conocimientos de primeros auxilios, porque lamentablemente nosotros el hecho tenemos que lesionados lo tenemos, que tenemos una capacidad de llegada, que si bien es la más rápida de la provincia, es un promedio de 7 minutos después que se realiza el llamado. El municipio... Es rapidísimo igual. Es rápido igual. Obviamente que está a supuesto. Pero ¿qué hacemos en esos 7 minutos que se parecen 7 horas? Bueno, el municipio tiene un programa de enseñanza de RCP y primeros auxilios que es gratuito para las instituciones. Lo único que hay que hacer es mandar una carta y nosotros vamos a dar una capacitación a escuelas, instituciones, a donde las soliciten. ¿Llaman las instituciones? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, pero siempre aprovecho para difundirlo para que más gente sepa. Es gratuito para todas las empresas, instituciones, ¿hay que llamar al municipio? Hay que llamar al municipio, el municipio los va a la presidencia del Sistema Integrado de Salud Pública, ahí los van a orientar cómo tienen que hacer la nota, el pedido y todo. Este es un servicio que es gratuito para instituciones. Otra cosa que se puede hacer también, que es otra cosa gratuita del municipio, es descargar la aplicación de Alerta Tandil. Eso es un sistema que funciona igual que un botón antipánico, que no tiene costo, lo único costo que tiene es como para usar Facebook o WhatsApp o cualquier cosa, que consume los datos y nada más. Eso acelera mucho lo que es el llamado de ambulancia. Nosotros lo tenemos en espejo con la gente de Alerta Tandil, no es que genere una demora. Y después otra cosa que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, es que uno siempre dice, no, yo a mis hijos le digo esto, a mis hijos le digo lo otro. La realidad es que lo que nosotros le decimos a nuestros hijos, solamente les queda un 30%. El otro 70% lo copian de ejemplos nuestros. De ejemplos. De ejemplos nuestros. Eso ya está comprobadísimo a nivel pedagógico, es así. El 70% de la educación de nuestros hijos no es lo que le decimos, sino como nosotros actuamos. Y hay que predicar con el ejemplo. Yo creo que esa es la frase para cerrar esta nota, predicar con el ejemplo. Algo que nos decían nuestros abuelos, nuestros padres, predicar con el ejemplo. Claro, subimos al auto, vamos hablando por teléfono, nos ponemos el cinturón, llegamos a la esquina y le gritamos al que no dejamos pasar a uno para que cruce. Los chicos van viendo, es 70%. 70% sacan de nuestro ejemplo. Claudio, felicitarte como siempre por tu tarea maravillosa, que está hecha con mucho amor, con mucha pasión. Y bueno, nos quedamos con esta frase, predicar con el ejemplo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Claudio Vulcano, jefe de enfermería, pasó aquí por la ciudad.